Hola hola que tal mis queridísimos amigos virtuales en el día de hoy vamos a jugar con la personaje Tomita Yazuco edición especial SE 1215 con la resolución 3.0190x800 claro hermano virtual Un saludo también para ZPaoloFC por el Adricura que me ha enviado unas 50 o 100 veces de cada uno muchísimas gracias hermanos solo que acá el amigo virtual el dueño o no se quien ha usado ya Entonces vamos a jugar con el personaje Tomita Yazuco edición especial pero antes de ello tenemos que apreciar todo lo que hay en la tienda y los eventos que trae Wolf Team Tenemos 1 más 1, 1 más 4 para las montlis número 11, 1 más 25 para las 2 cajas ultimate, 1 más 20 para las cajas aniversario, 1 más 20 para las misteris, 1 más 20 para las olimpics, 1 más 20 para las copas, 1 más 7 para las megavoz, 1 más 1 para estas 3 cajas Arma, puera, personaje, todo esto se mantiene WC también así que no hay rotación luna, WPAC, Adricura es lo único que no se puede comprar Cachalon VIP, la montlis número 11 y las armas Halloween están activas lo único resaltante de este mes, en diciembre pues estarán las armas Christmas Y nuevamente no hay ranking de facción mucho menos recompensa del evento, hay misión solo por ingresar 200% de gp, garrazo y luguiboss en modo de destrucción Si juegas dos veces en modo de destrucción tienes 20 puntos, siendo 6 y 24 de la tarde casi ya noche estoy grabando ya este videito no sé que hora lo voy a subir Tenemos 331 salas verdes y 322 salas blancas, lo que significa es que todos dos puede que esté un poquito ahí llenito, no mucho pero algo ¿Quieren verificarlo? ¿Cómo se ello? Pues amigo ya, aquí, a ver, todos dos claro, una línea más, ahí está, es lo que se dijo Y bueno, todos uno está repleto, luego vamos a estadística, tenemos a Kerry con más de 52 millones de gp, tío, es increíble Temerario, 118 victorias, 6 derrotas, Legend, Dash, 1998 kills, Core, 728 headshots, Mordecai, 1593 wolf kill, Kaeru, 46 victorias al boss Vamos a apreciar el evento del día a día, estos 3 items regalan hoy solo por jugar 90 minutos Nuevo Olympic Jackpot Boss por 5 veces, lo jugar media hora, 1 hora rachineo por 3 días, 90 minutos, Legend lo verá por 3 días Evento para nuevos usuarios, funciona si te creas cuenta, te premia el evento de retorno, funciona si estás inactivo un mes, tus retornas te premian Tienes que dejar de ingresar un 30 y regresas al otro 30 de cada mes El evento de asistencia funciona si durante 20 días en cada día juegas 1 hora aproximadamente, así es Vamos a cerrar y ahora sí que sí, vamos a jugar con la poderosísima Tomita Yasuko edición especial con la visión 3.0 Cosa que no existe en el canal, he jugado varias veces con este personaje, pero no en la resolución 1920x800 que es la visión 3.0 Claro que sí hermano Y adiós, pon el vídeo, ya basta por favor de bla 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 Estamos ya de acá, regreso mis queridísimos amigos virtuales Jugando con este personaje Tomita Yasuko, un personaje muy bueno la verdad Que tiene lo mejor de lo mejor, esta es la primera vez que vamos a jugar con esta resolución La madre ¿Qué fue tío? ¿Por qué no? ¿Por qué no ataco bien? Pucha madre Ahí, ahí A ver, a ver, a ver, amiguito Amiguito, ahí te da A ver, ahí En el aire hermano, en el aire nomás Vamos Recargo hermano, recargo Ahí, ahí, chápelo, chápelo, chápelo No, me salió el dash tío, me mataron Mi, 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 pi, 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 li, li, ri, 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 ri Tiré el poder, justamente ahí hermano, no me lo puedo creer hermano A ver, a ver, a ver, ahí está Madre mía, recargo, HP, vamos allá Muele carajo, buen risco Caramba, ahí, ya Vamos Eso Ush, muy agresivo la gente acá Deja tu HP Hala bien Ahí Vamos Chápelo, chápelo Arriba, 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 arriba Mierda Vamos Listo Por confiado Muy subestimado Muy teclero Muy jajajajaja Ay, 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 hermano No subestimes, hermano No subestimes Cuando uno no está jugando como debe ser, pues Ya que es la fregada, mi causa Ya, antes que me tire el poder Toma, huevón Listo Hay que ver el ciclo también del poder que tiran, hermano Ay, ahí está, ahí está Eso Oh, my God Listo Oh, sí Yo estoy primero ya, ¿no? Puta, qué huevón, dice A ver Va a tirar poder Hay que Retirarnos de acá Por confiado, dice Claro Por confiado Recargando el HP, hermanito Ey, se escapó Ey, se escapó Lo mataron El poder Ay, ¿qué fue? El poder se fue para otro lado Ahí está este Rashid Rashid, Rashid No, no, no Ahí, ahí, ahí Con chatua Lo mato yo, ¿no? Listo Vamos Mucho, este Esta gente Demasiada, man Dependen del strike Tiene que dar nomás el dash normal El primer A ver, ahí De ahí está Cuidado por la espalda, amiguitos Vamos A ver A ver si viene por acá Toma Hola Maldita seas Uy Maldito El otro El otro Se encarga de tirar Poder nomás Y rematarme Cuando estoy A punto de morir Pi, 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 pi Hola Ahí está, ahí está Ahí 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 Le metí Adre, huevón No murió, ah Ya está a punto De caer Seco Ahí está La madre Cae, pues, tío Cae, ya Qué terrible Es este muchacho Se cargó Ahí Oye Mierda Que se curó El toque El cabrón De allá Listo, hermano Persigue ese Concha Ay, mierda Me enfrento a dos, tío Mierda Murió No puede ser Mata Tío, mata Muere Madre Ve tú, huevones Tienes que matar Ya, huevones Tienes que sentirán Podercitos Son la cagada Ustedes, ah Ahí Ah Sin poder Huevones Ahí Puta madre Son la cagada Ustedes, ah Son la cagada Tienes que jugar De una buena vez Pues, ¿qué es el tío De tu poder? Si están ahí Hueviando Bueno, buena partida Buena partida Buena partida Saludaré a todos los amiguitos virtuales Quienes son miembros del canal Saludos para Carlos YouTube 16 Miembros Zafiros Saludos para José Morán Miembros Diavante Saludos para Diego Ortiz Miembros Zafiros Saludos para Jorge Du Miembros Zafiros Saludos para Luzami Miebros Saludos para Josué Valholt Miebros Saludos para Ronald Auki Miebros Saludos para Brian Valdeón Miebros Saludos para Señor Pulsera Miebros Saludos para Señor Espartaco Miebros Saludos para John Cory Miebros Zafiro Saludos para Kaito BR Miebros Zafiro Saludos para Dragón NK Miebros Zafiro Saludos para Junior Castillo Aguilar Miebros Bronce Todos ellos Son unos Cracks Que no digan Lo contrario Si quieres Ser saludado Masivamente Hasta que Yo vuelvo a Actualizar Esta lista Solo Únete Si no lo puedes Hacer Instálate La aplicación De Kuwai Que lo Fijaría En los Comentarios Tenemos la opción De Gracias Que puede De 2 soles 5 10 Hasta 50 Soles De Agradecimiento Al Vídeo O También Tenemos Los Cuerros De Yopi Plink Están Acá Arriba O Aquí Al Costado Donde Yo Desee Ponerlo Conmigo Están Los Comentarios Del Vídeo De Evento Diario Super Maciso Saludaré A todos Los Amiguitos Virtuales Quienes Comentaron En el Anterior Vídeo Tenemos 112 Likes Conmigo Saludamos A Irumado Si Espartaco José Benjamín Cancerbero Enzo Y Ángel Si te desean ser saludos Solo comenten Suscríbanse Y activen la campanita Para que Youtube Les notifique Tenemos la opción De gracia Que puedan 2 soles 5 días 50 soles De agradecimiento A este vídeo Y conmigo Hasta el siguiente Contenido Que tengas Un bonito Día De tarde O noche A la hora Que tú Deseas Apreciarme De agradecimiento De agradecimiento